¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu bikini, tu bikini En la pila o en la plaza así que se ve mini ¿Dónde está la gente que ahora sigue en la gira? Todos los solteros con la mano bien arriba ¿Dónde está la gente que ahora sigue en la gira? Todas las solteras con la mano bien arriba Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Mírala como baila, tiento se la ficha Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Mírala como baila, tiento se la ficha Me gusta, me gusta esa nena Me gusta porque está re buena Quiere que la pollo por detrás, tras, tras Y cuando la pollo quiere más, más, más Tu bikini, tu bikini, tu bikini, tu bikini En la pila o en la plaza así que se ve mini Tu bikini, tu bikini, tu bikini, tu bikini En la pila o en la plaza así que se ve mini Palmas arriba, palmas arriba Todos los solteros con la palma bien arriba Palmas arriba, palmas arriba Todos los solteros con la palma bien arriba Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Mírala como baila, tiento se la ficha Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Pap, pap, pap como piña Mírala como baila, tiento se la ficha Hey, esto es Owen, la voz del perreo Ale Rattetti, Cristian Cris, Sergio, Alex Cushua Esto es un perreo argentino Perreo hasta abajo No, 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 no Otra vez